El camino apenas comenzaba y muy pronto Jorge Barón realizó su ingreso a la televisión colombiana. Su émpetu natural y su ansia de éxito, sumados a su espíritu visionario, le permitieron no mucho tiempo después tener su propio programa de televisión. El maquina entonces ya se agrada de sus habilidades a la hora de buscar patrocinadores para apoyar sus ideas. Ante la falta de recursos, el ingenio lo era todo. Amar y Trini en un especial para Jorge Barón Televisión. Nació entonces en la televisión colombiana el programa...